Para iniciar, pues presento a nuestra conferencista, la doctora Lori Ann Jiménez. Ella es doctora en ciencias médicas y directora general de Salvemos Conciencia. Es una amiga del clúster y pues que nos ha ilustrado mucho en este tema de COVID. Y en esta temporada que estamos viviendo ahora en la recta final del año y con las fiestas que se avecinan, pues nos gustaría conocer también su punto de vista sobre estos temas. Entonces, si, Mallory, pues te doy las gracias por estar ahí con nosotros y te cedo los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy amable. Tengo un pequeño problema porque no me deja prender la cámara. Me dice que el host me tiene apagada la cámara. Listo. Muchas gracias, Mónica. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse quienes están aquí mismo en el Zoom y las personas que nos acompañan desde el canal de YouTube de Salvemos Conciencia. Finalmente, la intención de esto, el doctor Montoya siempre amablemente me invita a dar este tipo de charlas que doy con muchísimo gusto para tratar de poner a todos al corriente en la medida de lo posible de cómo va el avance de la pandemia. Estamos en un momento, yo pienso que sí, quiero llamarla interesante, ¿verdad? Mientras siga la pandemia no hay mucho de qué sonreír, pero sí es un momento diferente que pinta difícil y pues siento mucho que siempre que tenemos estas charlas parece que no tengo nunca buenas noticias, ¿no? Hay algunas buenas noticias en general, siguen siendo malas. Creo que hasta que realmente podamos ver que la pandemia va terminando, en realidad terminando. Entonces, tal vez en una de estas pueda darles muchas buenas noticias, espero que así sea pronto, pero no es el momento aún. Creo que necesitamos dejar, y así quiero empezar antes de compartir la pantalla, bueno, voy compartiendo la pantalla de cualquier manera, pero quiero mencionar algo, yo creo que necesitamos dejar de participar al final de la pandemia. Creo que se ha errado mucho en estar diciendo, ya, ya, ya se va a acabar, ya estamos prontos, ya está el fin, ya viene el fin, ya llegó la vacuna, ya llegó tal cosa, tal otra. Creo que esto ha traído un mensaje muy equivocado. En general, las poblaciones, excluyendo tal vez en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, y la mayor parte de los países, tanto del sur como del sureste asiático, el resto del mundo creo que hemos cerrado, hemos cerrado, lo hemos mencionado antes, pero pues hemos cerrado como humanidad, como sociedad. El mensaje siempre de que estamos muy próximos a terminar, entonces que la gente, pues claro, todos queremos escuchar buenas noticias, queremos tener esta esperanza de que en realidad tomemos decisiones equivocadas basadas en ella. ¿Cuánto estamos? ¿Cuál es la situación que estamos ahorita viviendo? Comparto la pantalla. Perdón. Nada más me avisa. Gracias, Mónica. Muy bien, bueno, empezamos entonces. Quiero darles una actualización de dónde está la situación de la pandemia en el mundo. Bueno, pues desde la última vez que nos vimos, desgraciadamente, pues ya rebasamos en cifras, por lo menos que sí, un año que comenzaron a hacer también estimaciones de cómo van las muertes en la realidad, las muertes que no han sido registradas en cifras oficiales, pero que se tiene el registro de ellas a través de los excesos o la contabilización del exceso de mortalidad en las diferentes partes del mundo. Y hasta ahorita la estimación que tenemos es que esta cifra podría llegar a ser hasta de unos 15 o 16 millones de seres humanos que han muerto en estos ya casi dos años de pandemia. Insisto, esto ya se los he dicho antes y vuelvo a repetirlos. Y me sostengo en lo mismo que dije muchas veces, y es que este problema de haberse manejado adecuadamente hubiéramos podido terminar con el controlarlo adecuadamente en los primeros seis, ocho meses de la pandemia. Pero la forma como lo hemos hecho, pues ha sido exactamente esa, ha sido todo contraproducente. La pandemia la han manejado los políticos alrededor del mundo y mayormente los políticos y no los científicos. Ojalá que de esto se aprenda lo suficiente para que en un futuro, cuando esto vuelva a ocurrir, no se cometan los mismos errores. Creo que el éxito principal del sur y del sureste asiático, de Nueva Zelanda, de Australia, ha sido ese precisamente. El éxito, su éxito, creo que está basado más que en otra cosa, en haber seguido la evidencia de la ciencia y no las conveniencias de sus políticos. Esto es distinto. El continente americano, básicamente, todos hemos hecho lo que los políticos han deseado y lo mismo en Europa. Entonces, alguna vez, hace unos días, en una entrevista que me hizo alguien, el conductor de ese programa, me preguntaba, oye, pero pues entonces, ¿qué pasa? Si estamos viendo, pues el modelo de Suiza, el modelo francés, el modelo de inglés, de manejo de la pandemia. Y bueno, le digo, oiga, es que usted está citando precisamente todos los modelos equivocados, ¿no? Para modelos, pues hay que seguir el modelo, hay que seguir los modelos de Corea del Sur, de Taiwán, ¿verdad? De Hong Kong, de Tailandia, de Singapur, este, no sé, de Vietnam. Son países que finalmente no pudieron mantener el contagio cero todo el tiempo, no lo han podido mantener. Incluso Japón, que es uno de los países que en esa región ha manejado de forma más, menos adecuada la pandemia. Incluso, pero pues Japón ha sabido cómo seguir la evidencia de la ciencia y cómo controlar el problema cuando se presenta. Entonces, ningún país ha estado exento de tener repuntes y de tener defunciones. Pero sin duda, estos países como Taiwán han tenido un solo repunte, uno solo. Y ha pasado periodos, no solo de semanas, sino de meses, en donde no registra una sola defunción por COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha fallado. Poder llegar realmente, no al contagio cero, pero sí al control epidémico que permite llevar una estabilización a mediano plazo, prolongado, vamos a decir, una estabilización prolongada, en donde no se registran muertes. Pues, evidentemente, América, el continente americano no lo ha podido hacer, el europeo tampoco. Y, pues, así estamos. Como estamos actualmente, no hablo ya mucho de los contagios, pues sí, 256 millones de contagios dicen algo, pero no lo dicen todo, desde luego, ¿no? Porque si hay subregistro en las defunciones, el subregistro siempre es mucho mayor en los casos, ¿no? Por ejemplo, en América del Norte, cuando se dice que América del Norte lleva cierta tendencia, nos incluimos nosotros en esas gráficas, incluyen a México, pero en términos de los casos que se reportan en esas gráficas, en donde vamos incluidos con Canadá y Estados Unidos, pues, la verdad es que México no tiene representación en la gráfica porque no hacemos pruebas. Entonces, siempre tenemos un subregistro tan amplio de casos que ni siquiera figuramos, pues, en términos de contagios, ¿no? En, en, por lo menos en la representatividad de, en esas estadísticas, ¿no? Pero bueno, miren, como vamos es así, esto ya se los he dicho muchas veces, no lo voy a repetir todo, pero nada más quiero puntualizar en dónde, en dónde estamos y dónde estamos es en un repunte a nivel mundial que es muy preocupante. Estamos en un repunte acelerado, marcado, acelerado, y este, que se está reflejando a nivel mundial. Estas flechas que les voy a poner ahora son los repuntes que hemos tenido en México, o las olas, ¿no? Que ahora le llamamos olas. Esta fue nuestra primera, que fue el verano de 2020, la segunda, que hasta ahorita hay que tener muchísimo cuidado y es que no se nos puede olvidar lo que vivimos a finales del año pasado y principios de este. Fue realmente una situación muy catastrófica, la que se vivió alrededor del mundo, desde luego, ¿no? Pero en México particularmente tuvimos una situación muy catastrófica. Si ahorita vemos hacia atrás y vemos la totalidad de las defunciones, que se han dado durante toda la pandemia en nuestro país, casi el 50% de todas las defunciones ocurrieron precisamente en este periodo, durante la segunda ola. Y este, es decir, fue un problema que no se supo detener, no se supo controlar y no se supo mitigar en su momento, que cobró una cantidad de vidas realmente exorbitante. Ahora, hay que ver que esta ola, que para nosotros fue la segunda, hasta ahora ha sido a nivel mundial la que ha sido más extensa en términos del número de países que estaban presentando ese mismo aumento en ese momento del tiempo, ¿no? Y esto inició tal vez a finales de octubre de 2020 y terminó tal vez por ahí de febrero, ¿no? O sea, bueno, ya empezaba a disminuir por ahí de febrero. Pero lo que ocurrió en ese momento fue Europa primero, Estados Unidos, se sumó desde luego Sudamérica y nosotros incluidos en eso. Esta ha sido una secuencia en los repuntes mundiales que se ha repetido. Se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, así ocurrió al inicio. O sea, después de China, vamos a poner, y lo poquito que ocurrió en Asia, muy al inicio de la pandemia, ¿no? Este, Europa, la siguiente parte era Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Lo mismo acá ocurrió y esta, vamos a decir, repunta intermedio que tuvimos en el mundo fue un poco sui generis porque realmente en esto está representado casi exclusivamente la India y Sudamérica representado particularmente por Brasil, que fue aquí, ¿no? Y no, no, en realidad, Estados Unidos tenía bastante bien, bajo control, su problema en ese momento y lo mismo los países europeos. Ahora, esta fue nuestra tercera ola nuevamente en el verano, ¿sí? Verano de 2020, verano de 2021. La línea que estoy poniendo en este momento aquí, ya se las he mencionado antes, yo, por lo menos yo, y este es una visualización personal, si quieren, sí con alguna racionalización científica, profesional, académica, desde luego, ¿no? Pero yo veo la pandemia dividida hasta ahora como en dos fases o en dos capítulos. El primer capítulo que fue desde su inicio hasta posiblemente finales de esta ola, gran ola de finales del año pasado, principios de este, y lo que ha venido después. ¿Por qué? Porque en este periodo no teníamos, en realidad, las vacunas apenas se comenzaban a distribuirse, no había lo que tenemos ahora que ya es un avance realmente significativo en la vacunación en prácticamente todo el mundo. Y lo segundo es que no había esta propagación tan dispersa, extensa y generalizada de variantes como ahora en el mundo. Realmente podemos hablar de que prácticamente el 100% de la... el virus que se propaga a nivel mundial es la variante delta, ¿no? Nunca 100%, desde luego, en la naturaleza no existe nunca el todo o el nada o el siempre y el nunca. O sea, hay mayoritariamente siempre por arriba del 90% es delta y por ahí hay algunas variantes que todavía permanecen. Pero otras que realmente se han perdido, como la variante beta, ¿no? Que era muy preocupante esta que se originó en Sudáfrica, la primera, de hecho, descrita de todas las variantes de preocupación, ya se ha perdido, ¿no? Es una variante que no pudo tener ese mismo alcance en términos de la forma como se propagaba. Y claro que siempre son las variantes que tienen mayor capacidad para propagarse, para transmitirse, las que terminan predominante. Y hasta ahorita, pues, la reina en ese sentido ha sido delta, ¿no? Entonces, yo veo pre-vacunación, pre-variantes, post-vacunación, o sea, bueno, durante el periodo de vacunación y el desarrollo de las variantes. No sé, ojalá que podamos encontrar la forma de detener esto antes de que en esta gráfica se tenga que poner otra rayita azul y decir ahora viene el tercer capítulo, ¿no? Sería realmente muy lamentable que así fuera, porque si esto se sigue prolongando, hacia donde pinta no sería un escenario mejor, ¿no? Necesitaríamos, necesitamos terminar con esto. Entonces, ahorita lo que tenemos, pues, es un repunte franco a nivel mundial. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Mientras que las defunciones a nivel mundial habían seguido hasta tal vez este punto de la pandemia aproximadamente, habían seguido en casi todo el mundo curvas que eran paralelas, claro, en diferente escala, pero en curvas paralelas. A mayor contagio, mayores defunciones, entre más casos, más defunciones, y entre menos casos, menos defunciones. Estas habían sido curvas paralelas. Ese paralelismo comienza a perderse por lo menos en algunas partes. Y esto se debe primordialmente a la vacunación, desde luego. En este momento se debe prácticamente en su totalidad esa, vamos a decir, la independencia que comienza a verse, pero cuidado. No hay que sobreestimar esta independencia entre las curvas de casos y de defunciones. No hay que sobreestimarla. Se está dando, pero en muy pocas partes, en realidad, del mundo. Porque se necesita alcanzar un umbral determinado de vacunación, de cobertura de vacunación, para que en realidad estas curvas comiencen a ser completamente independientes, ¿no? Entonces, sí, entonces, mientras que fueron paralelas, hubo un pequeño momento aquí, en el verano, en que dijimos, bueno, bueno, los contagios siguen para arriba y las defunciones parecen quedarse estables. Pues bueno, eso no, no, después ya no aplicó. Tal vez fue porque aquí las variantes comenzaron a propagarse. Nosotros vamos a decir, en nuestra primera ola, si quieren llamar de esa forma, o repunte o pico de contagios, era, vamos a llamar nuestra variante original, la que originalmente nos infectaba. Y eso era el caso en casi todo el mundo. Pero, por ejemplo, la segunda ola de nosotros ya estuvo mediada por otro virus, por otra variante diferente a la que originalmente se estableció en nuestro país. Y ese fue el caso en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, tal vez aquí, cuando eran las variantes originales en cada región del mundo, de alguna manera las muertes comenzaron a no ser paralelas, pero eso se perdió. Ahora, en este momento, fíjense, claro, tal vez esto puede solo ser cuestión de tiempo. Sabemos siempre que los casos llevan, cronológicamente van a la delantera de las defunciones. Entonces, comienzan a registrar contagios y no es hasta semanas más tarde cuando esto se refleja en la curva de defunciones. Pero, efectivamente, mientras me permito repetir la diapositiva anterior nada más para que se vea. Es decir, era en la primavera de 2020, que fue la primera oleada en Europa. De ahí en adelante, cada vez fueron más contagios, más contagios, más contagios. Solamente esta última de verano parece haberse quedado más o menos en el límite de esta parte de la pandemia. Y los contagios tienden a ir incrementándose con cada nuevo repunte, pero no así las defunciones. Es decir, el mayor registro de defunciones ocurrió aquí, que fue nuestra segunda ola. A nivel mundial estoy hablando, desde luego. Después menor, menor. Y esperemos, esperemos que realmente podamos todavía esto disminuirlo más y más. La razón, desde luego, la vacunación. Y hay que recordar que hoy por hoy, la vacunación, mientras que sí ayuda a controlar la transmisión, hay que tener mucho cuidado con esto que se dice muy fácilmente. No, es que de cualquier manera se infecta la gente igual. No, no. O sea, los vacunados sí transmiten menos que los no vacunados. Sí hay cierta protección contra la transmisión en los vacunados, pero no la protección tan amplia como la esperábamos al inicio. Y desde luego no es el mismo nivel de protección que tienen los vacunados contra la enfermedad grave y la muerte. Entonces, la protección mayor que hoy por hoy las vacunas nos están otorgando es protección contra la enfermedad severa y la muerte. Aunque sí hay una disminución en la transmisión. Aunque no es esa disminución sustancial con la que soñamos al inicio de cuando se desarrollaron inicialmente las vacunas. Pues sí, pero hay alguna disminución. Entonces, esto es lógico que a medida que más se vacune, si continuamos teniendo ese efecto protector, altamente protector contra la muerte, entonces es natural esperar que las defusiones vayan cada vez siendo menos conforme se tiene una mejor cobertura de vacunación a nivel mundial. Entonces, hoy por hoy, y así ha sido. Y un paréntesis aquí, quiero decir que no es solo la vacunación, es la vacunación desde luego primordialmente. Pero también es que hemos sabido, hemos entendido mejor la enfermedad, cómo se transmite el virus y cómo manejar médicamente esta enfermedad. Entonces, mientras que no teníamos prácticamente ninguna idea de cómo era, ni siquiera entendíamos, no pensábamos que era, bueno, pensábamos, son muchos. No, o sea, hubo gente que al principio dijo esto no es más que una influenza, no es más grave que la influenza, no. Finalmente entendemos que COVID-19 va mucho más allá de ser solamente una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad, es un síndrome sistémico, multiorgánico, etcétera, etcétera. Cosas que ya les he repetido muchísimas veces. Pero en fin, ahora eso lo entendemos, ¿no? Y entonces se entiende mejor cómo tratar la enfermedad de forma temprana. Y se entiende también mejor cómo tratar la enfermedad a nivel hospitalario e incluso crítico. Si bien nunca esta enfermedad nunca se va a poder, o por lo menos hasta ahora, nunca pensamos que no se pueden salvar demasiadas vidas, un número sustancial de vidas a nivel crítico. Si ya se deja que la gente llegue a tener una enfermedad que tiene que manejarse a nivel crítico, pues nunca va a haber un porcentaje importante de personas que podamos salvar, ¿no? Pero sí sabemos manejar la enfermedad mejor de forma temprana. Entonces todo esto se refleja en las defunciones. En fin, lo que tenemos ahorita es un repunte muy claro en los contagios. Y mientras que sí hay una tendencia al alza en las defunciones, que iban claramente hacia la baja. Y ahora se han quedado tambaleando como en una meseta que sí tiene una ligera tendencia al alza. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto en dónde está ocurriendo. Y esto está ocurriendo primordialmente en Europa y ahora ya claramente en Norteamérica. Entonces, y pues insisto, ¿no? En Norteamérica, pues aquí estaría reflejado Estados Unidos y Canadá. En este momento Canadá no está mostrando un repunte. Queriendo decir que, digo, como nosotros hacemos tan poquitas pruebas en comparación a Estados Unidos y Canadá, pues nosotros no tenemos mucha representatividad en esta gráfica, ¿no? Aquí en este rubro de Norteamérica. Pero lo que sí se está viendo es un repunte que ya es franco y ya está establecido en Norteamérica. En Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos. La situación en Europa es altamente preocupante. Europa ahorita, si siguen, esta es la curva de Europa, esta verde. Europa ahorita tuvo su pico más alto. El continente europeo tuvo su pico más alto cuando tuvimos también el nuestro, ¿no? Que fue a finales del año pasado, principios de este. Hoy han rebasado ya ese punto. En términos de contagios de casos registrados, Europa ya rebasó todos los picos previos que tuvo, ¿no? Lo cual realmente nos hace reflexionar mucho en términos de qué es lo que está pasando, para dónde vamos y qué pasa con la vacunación, qué pasa con las variantes, qué pasa con la pandemia, por qué a estas alturas el continente europeo está en su peor pico de contagios, ¿no? En este momento, Sudamérica dejó ya de disminuir esta, o sea, su descenso terminó, se acabó el descenso, que tuvo realmente muy prolongado y pronunciado Sudamérica, y se ha quedado en una suerte de meseta ahí tambaleados. Veamos qué pasa. Muchos, algunos países de Sudamérica tienen índices muy altos de cobertura de vacunación, como Chile y Uruguay. Entonces, esperemos, y bueno, todos los países sudamericanos prácticamente, a excepción de Bolivia, ¿no?, tienen más vacunación que México, ¿no? Entonces, esperemos que eso sea suficiente para que Sudamérica no vuelva a tener un repunte tan grave como llegaron a tener hace poco, ¿no?, en el verano, vamos a decir, de este año. Entonces, Oceanía está muy bien, África no se mueve, está muy estable en un punto muy bajo. Como Asia continúa declinando, Oceanía lo mismo, tuvo por ahí un pequeño repuntito, Oceanía y nada, están controlados. Podemos hablar de que ahorita se concentra la pandemia principalmente en Europa y después en Norteamérica, y hay que tener mucho cuidado con estar observando qué es lo que está pasando en Sudamérica, ¿no?, qué pasa en Sudamérica. Esos eran contagios y ahora son defunciones. Aquí la situación es esta, que hipotéticamente ese concepto de, como tenemos mucha vacunación, vamos a poder tener contagios, pero no defunciones. Pues esa hipótesis no parece estarse sosteniendo demasiado bien. Es decir, Europa tiene un repunte que es grave en términos de defunciones. Si bien no han superado su pico máximo de defunciones, como ya dije, a finales del año pasado, principios de este, pues es que van encaminados para allá, van encaminados para allá. Y esto sí es algo que nos preocupa grandemente, realmente. O sea, es una gran preocupación que esto esté ocurriendo. Norteamérica está todavía, no se observa un incremento en las defunciones, pero como pueden ver, el descenso en las defunciones ya se detuvo. Está ahora en una meseta y Sudamérica ahí también ya ha detenido en términos de la disminución en las defunciones. Oceanía, Asia y África siguen bastante estables en ese sentido. Entonces, de los países europeos hay que ver. Y aquí voy a hacer una diferenciación entre tres grupos de países. Y creo que aquí hay, hay que entender, ¿no? Si podemos hacer asociaciones, más no necesariamente las asociaciones indican causalidad, ¿no? Pero sí hay muchas observaciones académicas que se pueden hacer de donde podemos abrevar aprendizaje. Aprendizaje para saber cómo manejar la pandemia en lugares en donde todavía no nos llega esta nueva ola, ¿no? O este nuevo repunte. Lo que tenemos ahorita son un grupo de países europeos en donde ya los contagios rebasaron todo lo que les ocurrió antes. Están absolutamente ya excedidos en todos sus picos anteriores. Y estos son países, estos, los que voy a mencionar a continuación que están aquí en esta gráfica, que son Austria, los países bajos, Dinamarca, Grecia, Alemania, Islandia. Incluso Islandia que había, se había mantenido tan, tan estable, ¿no? Durante prácticamente toda la pandemia, ¿no? Y Noruega, estos países en términos de contagios, todos ya rebasaron todos los picos que tuvieron previos de casos. Pero vamos a ver defunciones. ¿Qué pasa con las defunciones? Y aquí sí hay que hacer una distinción muy clara. Todos, a excepción de Islandia, Islandia no está marcando, no muestra un incremento en defunciones. Si bien en contagios ya rebasó por completo todo lo que vio antes en términos de contagios, sus defunciones están prácticamente en cero. Es decir, que están muy, muy, muy bajas. No muestra ningún cambio en términos de defunciones. Ahora, cuidado. Grecia está en camino a rebasar sus picos también de defunciones. Austria, con una elevación en las defunciones que es realmente muy dramática. Va prácticamente en vertical la aceleración, el incremento en las defunciones en Austria. Alemania no está marcado el incremento, pero todos los demás países, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Alemania, Austria y Grecia, que es este grupo de países en donde en contagios ya excedieron sus picos previos, todos van al alza también en defunciones. Ahora, no sabremos hasta dónde van a llegar hasta que no lleguen a un punto máximo, ¿no? Pero no están en ese punto todavía. Entonces nos preguntamos qué pasa con la vacunación. Y aquí sí hay algo que creo que vale mucho la pena destacar. Por lo menos para este grupo de países, vuelvo a poner aquí la curva de defunciones. Grecia, Austria. Si van siguiendo aquí el orden de mayor a menor en términos de defunciones, se los voy a ir diciendo de menor a mayor cobertura de vacunación. Y entonces es Grecia, Austria, Alemania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca e Islandia. Es decir, por lo menos en este grupo de países europeos, es una relación perfecta, inversamente proporcional, entre la cobertura de vacunación y la cantidad de muertes por billón de habitantes en estos países. Queriendo decir que sí se llega y el que no muestra absolutamente ningún cambio en la cantidad de muertes es Islandia. Islandia de este grupo de países es el único que ha rebasado el 80% de cobertura de vacunación con esquema completo. Con esquema completo. Y entonces hay que empezar a hablar umbrales. ¿Cuándo sí podemos decir qué umbral se necesita? ¿A qué umbral de cobertura de vacunación se requiere llegar? Para decir, podemos tener una independencia absoluta en términos de contagios y defunciones, en donde podemos aspirar a un control de cero defunciones o un número bajísimo de defunciones, independientemente de cómo a veces pueden ir subiendo o cambiando la cantidad de contagios que se dan. Entonces, pues parece que Islandia, por lo menos, pues en este ejemplo, Islandia parece haber llegado tal vez a ese deseado umbral. Los demás países no, pero curiosamente están marcando mayor cantidad de defunciones. Entonces, es exactamente en proporción inversa a la cobertura de vacunación. Entonces, unos pocos que vienen siendo como intermedios en Europa. Claro, todo esto tiene que ver con cronología también. Es decir, estos países podrían llegar a estar peor que los anteriores si dejamos pasar un poco de tiempo, pero son casos. Estos son países que hoy no han rebasado todavía todos sus picos previos, pero pues parece que van corriendo para allá. Y incluye Bélgica, Irlanda, el Reino Unido, que es un caso bien particular, pero bueno, y Polonia. Es decir, sí tiene una tendencia clara al alza y realmente muy dramática al alza, aunque no han alcanzado todavía, por ejemplo, esto es Bélgica, su pico previo, Irlanda, pero parece que van para allá. Reino Unido como que es un caso particular, porque Reino Unido decidió, así como dicen, al principio Reino Unido hablaba sobre la inmunidad de rebaño y después se retractó y qué sé yo, pero en términos prácticos Reino Unido ha seguido optando por esa vía. Es decir, levantaron todas las medidas de prevención entre la población. No es necesario que usen cubrebocas, abran todo, hagan lo que quieran, entren aquí sin cubrebocas, a todos los espacios cerrados, hicieron una gran fiesta para decir viva la libertad. Y bueno, pues sí, pero lo que ha pasado desde entonces es que nunca han vuelto a tener un descenso significativo en el número de contagios. Es decir, que Reino Unido había ido muy mal, empezaron a controlar muy bien y este control lo lograron principalmente, porque estamos hablando de contagios, no de defunciones. Lo lograron principalmente con una estrategia muy rígida, tanto de mitigación como de contención de los contagios. Y realmente llegaron a un punto bajísimo en términos de la transmisión comunitaria del virus. De ahí, pues sí, aquí levantan todas las medidas y pues qué pasó esto, esto es lo que pasa, ¿no? Y sin medidas y todo eso, pues de repente tratan de apretar tantito, tratan de esto, de esto. La gente dice, bueno, pues yo ya no me quiero morir, ¿verdad? Y empiezan a hacer un poco más la ciudadanía por iniciativa propia, qué sé yo, pero realmente nunca ha vuelto a descender, ¿no? Y pues va en sus altibajos, veamos si esto sigue subiendo o no, pero finalmente se quedaron en un punto que es muy similar a su pico mayor, ¿no? Así que es un caso, Reino Unido ha sido un poco sui generis. Ahora, estos que no han rebasado su pico previo, aquí vale la pena destacar esto. Todos sí están aumentando. No, perdón, no todos, ¿eh? Polonia y Bélgica paró la grabación. Recording in progress. Polonia y Bélgica, Polonia y Bélgica muestran un aumento en las defunciones, mientras que Reino Unido e Irlanda no. Es decir, Reino Unido e Irlanda en su punto previo ahí están, están como muy estables en ese punto previo. Entonces, hay que, pues, otra vez remitirnos acá, ¿no?, al asunto de la vacunación. Y en este caso, la relación no es perfecta en términos de la proporcionalidad, ¿verdad? Pero sí nos dice algo. El país que va más rápido aumentando las defunciones con una tendencia más acelerada y marcada al alza en términos del número de defunciones sobre el denominador poblacional, ¿no?, en este caso por millón de habitantes, es Polonia. Y Polonia, pues, no apenas rebasó el 50% de su población vacunada con esquema completo. Bélgica, pues, ya tiene el 74%, pero también va aumentando. Reino Unido e Irlanda, Irlanda que es el que tiene mayor vacunación, también es el que tiene menos defunciones en este momento. Tenemos que, pues, ver exactamente si esto es una cuestión de cronología o, y tarde o temprano van a sumarse con el grupo previo que les mencioné, de sí aumentar y rebasar los contagios de todas sus olas, pero ¿quiénes se quedan en las defunciones en niveles bajos? Eso lo veremos, ¿no? Entonces, al fin, el último grupo, este es el grupo de los países europeos que tiene el menor repunte, que no es decir, no, tienen repunte, o sea, ellos también van en aumento. Francia, Portugal, Italia y España. Tienen repuntes que en este momento podríamos decir, no sé, tal vez son repuntes de menor magnitud o simplemente son repuntes más nuevos. Es decir, que apenas inician y van para allá, ¿no? Lo veremos con el tiempo, desde luego. Pero en términos de defunciones, ninguno de estos países está realmente mostrando una aceleración al alza. Todos los cuatro países se están manteniendo muy, muy estables en términos del número de defunciones. Ahora, nos preguntamos, bueno, ahí tenemos el ejemplo de tres. En Europa la situación está muy grave, muy grave, con los contagios a todo lo que da algunos países, ya rebasando todo lo que tuvieron antes. Entonces, algunos van corriendo para allá, otros tal vez no. Pero, ¿qué pasa en términos de cómo se diferencian estos en términos de la cobertura de vacunación tal vez asociada o la letalidad que están viendo, la mortalidad que están viendo asociada con la cobertura de vacunación? Y dónde nos comparamos nosotros, ¿no? Y nosotros, en realidad, si hablamos en estas gráficas, lo que ven, discúlpeme que no lo dije anteriormente, las barras de color verde oscuro representan la proporción sobre el porcentaje, sobre la población total de ese país que ha recibido un esquema completo de vacunación. Las, el segmento de las barras, que es un verde un poco más claro, representa el segmento de la población total de ese país que ha recibido esquemas parciales de vacunación, ¿no? Y la cifra que ven al final es el total de, es decir, el porcentaje total de personas que han recibido por lo menos una dosis. Es decir, ya sea esquema completo o un esquema parcial. Entonces, sabemos que con la variante Delta, y esto igual lo he venido y muchos hemos venido recalcando, recalcando, que se requieren esquemas completos de vacunación para tener ese blindaje o protección inmunológica contra la enfermedad severa y la muerte. Entonces, realmente debemos enfocarnos en lo que son los esquemas completos de vacunación, más que en el porcentaje total de personas que han recibido, aunque sea una dosis, ¿no? Porque los que tienen esquemas parciales no los podemos considerar como protegidos todavía, ¿no? Entonces, si lo vemos en este sentido, países como Portugal, Islandia y España, son países que no están mostrando, son los tres que ya rebasaron el umbral del 80% de vacunados en su población con esquema completo, con esquema completo. Y no, curiosamente, también son tres países que no están mostrando aumentos en sus defunciones, ¿no? Este, el resto de los países, vamos a decir, si lo vemos en otra, otra forma de diferenciarlo, tenemos países que ya alcanzaron el umbral del 70%, otros que alcanzaron el umbral del 60%, Polonia, que apenas va a arribita del 50%, y si nos ponemos nosotros en comparación, nosotros estamos en el 49% con esquema completo de vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es verdad que existe esta asociación y debe decir, es verdad porque para eso estamos vacunando, para proteger a la gente de la muerte, ¿no? Y la muerte ha ido disminuyendo conforme hemos ido vacunando más. Y esto es clarísimo en todo el mundo. Esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Entre mayor cobertura con esquemas completos de vacunación, hay menos muertes. Punto. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues, ¿dónde está México? Nosotros estamos hasta abajo de todos los países que ya mencioné, es decir, por debajo incluso de Polonia. Si bien tenemos el 58% de la población con por lo menos una dosis de vacuna aplicada, en realidad tenemos esto, no hemos llegado al 50% con cobertura completa. Entonces, pues, eso nos deja en un escenario un poco problemático, en riesgoso, en términos de que ahorita comience, comencemos a tener otro régimen. Entonces, y cuidado, hay un factor adicional que no he mencionado, y no lo había mencionado en las pláticas anteriores que he tenido con ustedes, porque no teníamos todavía una evidencia clara de que fuera así, que es la pérdida con el tiempo de la inmunidad, no la pérdida, pérdida podemos llamar disminución, la disminución en la efectividad de la protección de las vacunas. Habíamos hablado, si recuerdan al inicio, y esto sí quiero hacer un hincapié muy claro ahora sobre esto, casi todas las vacunas se salieron, vamos a decir, se aprobaron o se empezaron a aplicar, ¿no?, para como para uso de emergencia, qué sé yo, en esquemas de, como esquemas de dos dosis. Solo dos vacunas estaban con un esquema de una dosis única, que son CanSino y Johnson & Johnson. Hoy por hoy, ya sabemos, no existen vacunas de una dosis, es decir, una dosis es un esquema parcial de vacunación que no protege, punto. Esto está muy claramente demostrado con Johnson & Johnson, y claro, pues quisiéramos demostración con CanSino, pero quisiéramos muchas cosas con CanSino, ¿no?, para empezar que mostrara sus estudios de fase 3, que hasta la fecha, pues es hora de que no lo han hecho, ¿no?, no han sido todavía publicados. Entonces, pues no, saber cómo va a ir con CanSino, pues si esperamos eso, podría ya haberse terminado la pandemia, de aquí a que podemos entender qué es lo que pasa con la vacuna de CanSino, ¿no? Pero pues sí podemos hacer inferencias sobre vacunas farmacéuticas que han sido mucho más serias en el sentido de hacer las cosas bajo el escrutinio científico internacional y al público como es debido, ¿no? Entonces, con Johnson & Johnson ya es muy claro, Johnson & Johnson es una muy buena vacuna, sí, es una vacuna que confiere muy buena protección, sí, pero no con una sola dosis, punto. Entonces, es una vacuna que, como todas las demás, siempre debió haber sido sugerida como una vacuna de dos dosis, como el resto. Pero ahora estamos en un predicamento, porque se ha analizado, por lo menos, en aquellos países en donde sí tienen la intención, ¿no?, de entender lo que está pasando y de seguir las evidencias científicas, pues se ha ido viendo qué es lo que pasa con la población vacunada. Israel ha hecho un esfuerzo muy importante para producir información científica sobre el avance de la vacunación y cómo esto se relaciona con los contagios, la transmisión y la muerte, ¿no?, por COVID-19. Y entonces hemos tenido mucha información relevante, proviniente de Israel y de otras partes, desde luego, del mundo, que también hacen buena estadística y hacen seguimiento. Aquí no tenemos idea de quiénes se mueren, cuántos de ellos están vacunados o no, con qué vacunas están vacunados o no, y esto porque no parece ser la intención de comprender lo que sucede y mucho menos de arreglarlo, ¿no?, o sea, de arreglarlo si es que hay algún problema. Pero en otras partes sí de ahí podemos abrevar conocimiento, ¿no? Y entonces, ya, es muy claro, las vacunas requerían dos dosis, punto. Y entonces hay que hacerlo de esa forma. Claro, nos deja colgados a todos los maestros y todas las personas que fuimos porque yo me incluyo vacunados con la vacuna de CanSino, ¿no? Pues sí. Ahora, el siguiente paso es, o el siguiente cuestionamiento es cuánto dura la inmunidad. Y lo que se está viendo es, dependiendo de la vacuna, dependiendo de qué tipo de vacunas se pone, entre tal vez cinco o seis meses empieza a declinar la protección. La protección declina sustancialmente, pero cuando digo sustancialmente estoy hablando de que tal vez se tiene entre un 35 y un 60% de protección de la vacuna contra la enfermedad sintomática, sintomática, ¿eh? Y contra enfermedad grave y muerte, tal vez estas vacunas como Pfizer, como Moderna, como Johnson & Johnson, bien aplicada, etcétera, como AstraZeneca, ¿no? Que están en umbrales, vamos a decir, de protección contra la enfermedad severa y la muerte, la hospitalización y la muerte, en umbrales arriba del 90%, disminuyen hasta tal vez el 70% o por debajo o cerca del 80%. Entonces, esto significa que la gente está quedando desprotegida después de un tiempo de ser vacunados. Y este es un tema que necesitamos abordar, no es algo que podamos simplemente decir, no, no, a ver, espéreme, nos sentamos una meta de vacunación y dijimos, vamos a vacunar, ya, ya lo hicimos, yo me lavo las manos, ¿no? Porque, es decir, ahora tenemos nuevas evidencias y hay que seguir esas evidencias para que la población continúe estando protegida. Entonces, aquí el tema de México, pues, es doble, ¿no? O sea, es decir, sí tenemos menor cobertura, desde luego, de vacunación. Que estos otros países que ya están mostrando problema, no solamente en contagios, sino también la mayoría de ellos en defunciones, y que esto parece estar asociado inversamente proporcional a la cobertura de vacunación, pues, bueno, estamos mal aquí, pero el siguiente factor es esto, ¿hace cuánto que la población fue vacunada? ¿Cuánto tiempo tienen desde que fueron vacunados? ¿Son vacunados recientes? O sea, nuevos vacunados, o casi todos son vacunados viejos, ¿no? El problema en una población como la de México, en donde se aceleró mucho la vacunación al principio y ahora parece ya no haber mucho interés de seguir vacunando a la población, ¿no? Es precisamente eso, que se vacunó mucho, y claro, con los incentivos de que habían elecciones y consultas populares, se aumentaba el ritmo de vacunación. Ahora, pues, no parecen haber esos incentivos y entonces el ritmo de vacunación va lento, lento, muy lento. Pero eso quiere decir que la vacunación de los primeros vacunados en diciembre, enero y febrero, pues, es una vacunación que ya consideramos vieja, ¿no? Esas gentes ya deberíamos estar hablando de que requieren refuerzos. Y ahorita el consenso general, ¿sí? El consenso, ahorita voy a esto. El consenso científico comienza a haber un claro consenso científico en términos de que así, como nunca debieron haber sido recomendadas las vacunas de una sola dosis, hoy las terceras dosis no deben ser consideradas como refuerzos, sino como parte del esquema inicial. Es decir, porque lo que se ve... Es decir, que el esquema de dos dosis debió siempre haber sido marcado como un esquema de tres. Porque la evidencia que tenemos actualmente es una dosis es como el arranque del sistema inmunológico, la segunda confiere gran protección. Esa protección comienza a disminuir después de cinco o seis meses de la última vacuna aplicada, pero con la tercera dosis, esos umbrales de protección que contra enfermedad severa, muerte, pueden estar rayando en más o menos un posión entre el 70 y el 80 por ciento o arribita así, vuelven a escalar por arriba del 90 por ciento después de la tercera dosis. Ahora, ¿tenemos todas las respuestas? No. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esa gente con ese nivel de protección después de la tercera dosis. La esperanza es que después de la tercera dosis, ahora sí haya una protección que sea más longeva, que no dure cinco o seis meses, que dure un año, dos o cinco años. Pero esto, es decir, hay que tener mucho cuidado con la gente que está empujando teorías conspiracionistas de no, 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 ya ven, no sirven nada las vacunas. No, las vacunas sirven de mucho. Las vacunas han salvado centenas de miles o tal vez millones de vidas desde que se empezaron a aplicar. Y ahora, no, bueno, pues no sirvieron. Ahora, ¿qué? Otra dosis. Y luego, ¿qué vamos a necesitar? Otra dosis. Pues la respuesta es tal vez sí. Tal vez sí. Y esto no debe asustarnos. Es decir, si nos vacunamos contra hepatitis B, pues hay que ponerse uno, dos, tres y luego los refuerzos, ¿no? Hay muchas vacunas que requieren secuencias de uno, dos dosis y después refuerzos periódicos o tres dosis iniciales y después refuerzos periódicos o una dosis inicial con refuerzos cada X tiempo, etcétera. Es decir, no es la excepción la vacuna contra COVID-19. Ni dicen nada en términos de, pues es una mala vacuna. No, no. Es así como pasa ahora. Pues sí, también hay que tener un poquitito de paciencia. Se está tratando, la comunidad científica está tratando de salvar vidas y solucionar la peor crisis sanitaria que ha tenido la humanidad en el último siglo al tiempo que estamos tratando de entender las virtudes, las bondades, las limitaciones de las vacunas que afortunadamente se pudieron generar de una forma tan rápida, ¿no? Y que han salvado sin duda miles, miles de vidas desde que se comenzaron a aplicar. Entonces, bueno, estos son temas de los que pues tenemos que hablar, ¿no? Entonces, ahorita sí sabemos, se necesita una tercera dosis, punto. Y la tercera dosis no hay que verla, que es cada vez hacia donde va el consenso de la comunidad científica. Ni siquiera hay que observarla como una dosis adicional de refuerzo. Hay que concebirla como parte del esquema inicial. Son tres dosis que van en este y en este y en este tiempo y punto. Ahora, si vamos a necesitar refuerzos periódicos, ojalá que sean cada año o cada dos o cada cinco o cada diez todavía mejor, ¿no? Pero no lo sabemos todavía. Entonces, espero que no necesitemos seguir hablando de esto mucho tiempo más. Pero si aquí volvemos a platicar dentro de un rato, pues iré dando, veamos cómo vamos en ese sentido de saber cuál es la longevidad de la protección en ese nivel después de la tercera dosis. En fin, el panorama para México no pinta bien, pero ¿dónde estamos en México avanzando? Estas son gráficas del doctor Arturo Erdely que tomo siempre prestadas para mis pláticas porque considero que el esfuerzo que ha hecho y estos datos que él genera todos los días desde hace casi dos años son lo mejor que tenemos a la mano para comprender, para tener una idea del pulso de la pandemia en nuestro país. Entonces, actualmente en términos de casos activos va así. La tercera ola, desde luego, por mucho que se quiera seguir insistiendo en que no fue grave, fue muy grave, fue muy grave. Es decir, hubo más contagios que la segunda ola cuando tuvimos la situación más catastrófica de todas. Ahora, ¿hubo menos muertes? Sí, hubo menos muertes. ¿Por qué? Pues sí, hubo menos muertes porque teníamos alguna cobertura de vacunación, ¿sí? Y mejor comprensión de cómo llevar la enfermedad. Pero decir no fue grave o de alguna manera controlarnos, esto es señal de que no hemos sabido controlar el problema, de que no se han instituido, implementado las acciones necesarias para controlar la pandemia en nuestro país. Porque si viene otra ola y esto excede lo anterior, es porque seguimos haciendo malas cosas, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahora, hubo una disminución, desde luego, y estas bajadas, como la que hubo después de la segunda ola, como la que hay ahora después de la tercera, son a consecuencia de un proceso normal de agotamiento de la epidemia. Es decir, se deja la población infectar masivamente y entonces viene un agotamiento en la transmisión del virus, en la propagación del virus. Pero siempre es temporal, siempre es temporal. Entonces, ahora lo que parece estar ocurriendo es que sí, ya se desaceleró la disminución. Es decir, el descenso ya desaceleró. Parece que vamos lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Comienza a ser más lento, más lento, más lento, hasta que hace un alto y luego vuelve a subir. Pues así parece que estamos en este momento. Esta es la gráfica nacional de casos activos estimados. Y entonces, veamos un poquito algunos estados en particular. Y tenemos estados, vamos a decir, puse estos seis aquí como ejemplo de estados que en realidad se observa perfectamente bien que ya el descenso se acabó y están por lo menos en un momento de estabilidad, vamos a decir, en ese punto, ¿no? Ninguno, lamentablemente, creo por ahí que muy pocos en este descenso alcanzaron el punto más bajo previo que fue en la mayoría de los estados de la república el de la segunda ola. Nuevo León, por ejemplo, si se quedó aquí, pues quedó arriba del punto bajo del descenso de la segunda ola. Pero se ve que Nuevo León, por lo menos hasta ahorita, parece que ya dejó de descender, ¿no? Y entonces es lo mismo en Zacatecas, en Tamaulipas, en Ciudad de México, en Aguascalientes, en Durango. Es decir, si de aquí comienza a disminuir otra vez, sería una noticia extraordinaria. La lógica y la experiencia previa nos dice que una vez que esto desacelera, porque nuestro país no se hace nada para detener la propagación del virus. Al contrario, las acciones suelen ser contraproducentes a detener la propagación del virus. Es decir, vamos a hacer eventos masivos, ¿por qué no? Vamos a decir, como la gobernadora de Campeche, en el estado de Campeche ya es opcional el uso del cubrebocas, ¿no? Yo me pregunto si esos políticos también se van a ser responsables de las muertes que vengan, ¿no? Después de ser tan insensatos y tan irresponsables, en dar un mensaje así a la población en medio de la pandemia, ¿no? La gobernadora de Campeche hace un par de días dijo, ¿para qué queremos cubrebocas? Nomás lávense bien las manos. Parece que a esta mujer nadie le ha dicho que este virus se transmite por el aire, ¿no? Y que por mucho que la gente que se lave las manos, esto no sustituye el uso del cubrebocas o las medidas para detener la transmisión por la vía aérea, ¿no? Entonces, en fin, como pueden ver, me molesta mucho que se haga esto porque me parece que son acciones realmente criminales, las de guiar a la población en el camino en donde estamos poniendo vidas en riesgo, ¿no? Creo que es una actitud realmente criminal. Y no es exclusiva de la gobernadora de Campeche, ¿no? Hay otros políticos que hacen lo mismo. Pero, en fin, lo que esto nos dice es, estamos llegando a un plató o a una meseta en un punto bajo que viene después de esto. Pues, no es necesario ser Einstein para saberlo, ¿verdad? Ya tenemos la historia previa. Y la historia previa nos dice, así está Europa, así se está poniendo Estados Unidos. ¿Adivinen qué? Pues, podría equivocarme y ojalá, ojalá que me equivoque. Pero no se necesita ser clarividente para entender que lo que sigue es que eso va a venir acá. Y hay estados que así lo muestran. Baja California Sur, por ejemplo, pues ya está en un ascenso, ¿no? Chihuahua está en un ascenso. El estado que muestra el ascenso, el aumento realmente ya más claro, o la pauta de ascenso más claro, es Sonora, ¿no? Sonora en este punto, Coahuila también con la tendencia ya al alza, y Baja California que es sui generis. Yo creo que Baja California hay que verlo como un punto y aparte, porque mientras que todo el país se estaba desbordando en la tercera ola de contagios, que era aquí en Baja California Sur, ¿no? Bueno, Chihuahua y Baja California no presentaron esa tercera ola como tal. El resto del país y prácticamente todos los estados tuvieron mayor cantidad de contagios en la tercera ola que en la segunda, o por lo menos llegaron a un punto más o menos igual de contagios entre la segunda y la tercera ola. Y las excepciones quizá fueron en Chihuahua y Baja California, ¿ok? Baja California presentó este aumento realmente muy dramático, pero es muy reciente, y parece que ya la libró, o quién sabe si se quede por aquí y continúa aumentando, ya veremos. Pero Baja California va para arriba, pero parece que es como la cola de la tercera ola, o sea, como el estado que no tuvo tercera ola y la tuvo tarde, ¿no? La está teniendo tarde. ¿Quién sabe? Hay que ver qué es lo que pasa con Baja California. Es un caso como particular. Chihuahua poco a poco, pues parece que va aumentando, y eso es Sonora, y Baja California Sur y Coahuila también van por ahí. Veamos qué es lo que ocurre, ¿no? Y nuestra cobertura de vacunación, pues así. Los números discrepan un poquito de lo que el doctor Arturo Herdeli, esto también es del doctor Arturo Herdeli, son esquemas completos de vacunación. Él está marcado 50.5% de la población, con esquemas parciales, el 9.4%, pero esto nos deja, digo que son cifras ligeramente diferentes a lo que muestra el sitio de Our World in Data, por diferentes razones, porque Our World in Data toma los datos de un lado, y si ese reporte de datos no está actualizado, pues se tarda más en ponerlo, qué sé yo, ¿no? Y el doctor Herdeli está tomando estas cifras día con día de lo que reporta la Secretaría de Salud. Entonces, me da la impresión que esto es más actualizado que lo que tiene Our World in Data, ¿no? Pero bueno, en fin, finalmente, en la gráfica anterior había yo puesto 49%, estamos hablando de 50%, es una pequeña diferencia. Lo que es notable es, son dos cosas, ¿no? Que son notables, creo que ya todo el mundo vio este problemita, ¿no? Pero hay uno muy grave, que es este, que es el 40, más del 40% de la población mexicana no ha recibido ni siquiera una dosis, ¿no? Y eso, pues, es muy grave. Es decir, que tenemos a un amplio porcentaje de la población sumamente susceptible todavía a la muerte contra COVID-19, aunado a que tenemos ya una proporción importante de la población con esquemas, ¿cómo le podemos llamar, viejos, ¿no? Esquemas que ya exceden de los cinco o seis meses. Sin, y no estamos ni siquiera en esa conversación. O sea, ni siquiera hemos entrado en esa conversación. ¿De qué va a pasar con las terceras dosis? Las segundas dosis para los de CanSino, ¿verdad? Que ni siquiera hemos entrado en esa charla, pero bueno. Tenemos más de 36 millones, esta es una cifra récord, este es el día de ayer, estos datos son del día de ayer. 36.5 millones de dosis que no se han aplicado. Se registra, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud han reportado que esas dosis llegaron al país y que aquí están y con bombos y platillos y mariachis se recibieron, pero no se han aplicado. Y entonces, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Y por qué no se aplican? También quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, un tema aparte. En fin, ahora, ¿para dónde vamos? Pues el doctor Arturo Herdeli tiene este modelo que hace una proyección y yo lo sigo día con día y, o sea, ningún modelo matemático es perfecto ni tampoco es clarividencia, ¿verdad? Los modelos simplemente reflejan los datos que se le insertan y así lo va llevando. Ahora, le tengo confianza, mucha confianza a este modelo del doctor Herdeli porque la realidad es que cuando se vino la tercera ola, el modelo lo detectó mucho antes de que pudiéramos detectar que venía ya un aumento. Es decir, ya empezaba a haber, vamos a decir, empezaba a haber aquí un chipotito, ¿no? O sea, como que iba a haber algo. Y el modelo sí lo detectó antes de que fuera detectable, vamos a decir, en el número de casos. Entonces, pues le hago caso a su modelo porque si antes funcionó, no tiene por qué no funcionar ahora, ¿verdad? Ahora, ahorita el modelo del doctor Herdeli todavía no está pudiendo por lo menos detectar en este momento que venga en el corto plazo o muy próximamente o que ya se pueda anticipar que viene una nueva ola. Esto en el modelo del doctor Herdeli. Lo que se ha ido es ampliando un poquito la fecha de llegar a lo que él marca como control epidémico, ¿sí? Que está basado en un número de casos. En fin, este es un parámetro que él sentó como lo que él considera que sería el control epidémico aquí. No es que necesariamente ese es el punto de control epidémico. Yo consigo el control epidémico más en términos de no tener ya defunciones o de tener muy pocas defunciones más que de no tener casos, ¿no? Pero, en fin, esta es una opinión que puede ser diferente dependiendo de cada quien, ¿no? O sea, no está labrado en piedra. Nadie ha dicho cómo podemos definir ese control. Así que, en fin, este punto de control epidémico estaba sentado inicialmente a principios de noviembre, se ha ido extendiendo, ahora está a principios de diciembre. Y vamos a ver si el modelo empieza a registrar la posibilidad de una ola. Por lo pronto, no. Tenemos los indicios de lo que pasa en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos y de que el descenso ya se desaceleró, parece estar estabilizándose y, en algunos casos, en aumento en algunas entidades federativas. Ahora, otro modelo que es el que hace la Universidad de Washington, no porque, y muchas veces lo repito, no porque me encanta el modelo de la Universidad de Washington, creo que han estado, han atinado más los modelos de Erdely que los modelos de la Universidad de Washington, es la realidad. Pero es otro modelo, ¿no? Es otro modelo. Entonces, el modelo de la Universidad de Washington está hablando de que, a partir del primero de diciembre, vamos a empezar a tener un aumento en defunciones. Y que ese aumento de las defunciones va a ser tan marcado que va a llegar a exceder el número de defunciones que vimos en la tercera ola. Esta es la segunda ola. Esto, lo que está en la línea continua es lo que ya pasó. Y lo que está en las líneas discontinuas son las estimaciones del modelo de la Universidad de Washington. Entonces, estas son las defunciones que se observaron en la tercera ola, el pico de defunciones en la tercera ola. Lo que están marcando es un pico de defunciones que está entre la segunda y la tercera. Es decir, de llegar a tener arriba de 1.500 defunciones al día. Y la Universidad de Washington lo está viendo para el 25 de enero. Veamos. Entonces, y que a partir del primero de diciembre empieza el aumento. Pues veamos qué es lo que se cumple. La lógica nos dice que, pues, vamos para una cuarta ola. Sí, efectivamente, vamos para una cuarta ola. Así tan pronto como la OPS hace dos semanas dijo que en dos semanas íbamos a entrar en la cuarta ola, pues no, así tan pronto no. Pero sí, quizá podemos empezar a ver a un ascenso. Si tomamos toda esta información en conjunto y tratamos de usar además la lógica y la experiencia previa, pues estaríamos hablando seguramente de que si va a venir esta ola estaría ocurriendo tal vez ya visiblemente a mediados y finales del mes de diciembre. Entonces nos preguntamos, ¿no? Voy a, tenemos 10 minutos para terminar y me gustaría dejar espacio para hacer preguntas. Entonces, voy muy rápido con esto, que es lo último que quiero decir al respecto. Esto ya se los he mostrado antes, ¿qué es? Entonces, ¿qué? Y el control de la pandemia, ¿cómo? El control de la pandemia sigue siendo lo mismo. Es que perdimos el enfoque, ¿no? En muchos lados se perdió el enfoque. Ya hay vacunación, quítese el cubrebocas. Esto no puede ocurrir. Es decir, el virus sigue aquí, no tenemos el control, seguimos, sigue muriendo demasiada gente todos los días de una enfermedad que hoy ya podemos considerar como una enfermedad prevenible, ¿sí? Entonces, no hay disculpas, no hay manera de justificarlo. Y la razón es muy clara y muy simple, que hemos errado, nos hemos equivocado en el mensaje. Viva la libertad. Pues no sé, entonces la muerte, vamos a morir por no seguir las medidas de prevención que se deben seguir para controlar este problema. Yo creo que no era mucho pedir que la gente siguiera utilizando cubrebocas. Los estudios más recientes, más recientes, cada vez entendemos que el cubrebocas es el eje central del control de la prevención. Desde luego, sigue siendo importantísimo la ventilación, el distanciamiento social, el iniciar los sitios concurridos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si simplemente utilizáramos cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, todo el tiempo que estuviéramos fuera de casa y particularmente en sitios cerrados, podríamos hacer algo realmente trascendente para detener la transmisión de esta enfermedad. Pero mientras el cubrebocas siga siendo un tema de choque entre políticos ignorantes, ¿verdad? Pues bueno, pues no, entonces no vamos a, vamos a seguir en esto mismo. El cubrebocas es central, hay que usar bien y todo el tiempo y de buena calidad los cubrebocas, punto. Y lo mejor que podemos hacer es prevenir la transmisión. Se habla y ahorita voy a eso. Esto es lo mismo que les he dicho varias veces y quiero agregar aquí que tenemos un factor adicional, la posibilidad de tener más o menos en el tal vez corto, mediano plazo, la posibilidad de tener algunos antivirales, medicamentos para controlar de forma temprana la enfermedad. Pero hay que, lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado. Siempre es mejor, siempre va a ser mejor prevenir una enfermedad que tratarla, ¿sí? Siempre vamos a salvar más vidas previniendo la enfermedad que tratando la enfermedad, aunque tengamos una buena forma de tratar, ¿sí? Entonces la prevención es lo que viene por encima de todo, por encima de todo. Y dentro de la prevención, pues también está la vacunación, desde luego, ¿no? Pero voy con la vacunación en otro punto. La prevención es lo que necesitamos hacer y seguir detectando temprano y conteniendo. Y la detección temprana ahora se vuelve todavía más importante con los antivirales que se supone que vamos a tener al alcance pronto. Tenemos dos antivirales que parecen ser sumamente efectivos, uno de la farmacéutica Mer, otro de la farmacéutica de Pfizer. El de Pfizer se utiliza en conjunto con otro medicamento y ambas parecen ser tratamientos muy efectivos para disminuir el riesgo de tener enfermedad severa y muerte, siempre y cuando se administren de forma muy temprano, muy temprana en la enfermedad, muy temprana después del contagio. Entonces, pues nada de esto nos salva de que hay que seguir detectando de forma temprana. Hay que contener la enfermedad una vez que se da mediante pruebas diagnósticas. Ahora necesitamos más pruebas, necesitamos pruebas de mejor calidad, de mayor alcance, que sean de mayor disponibilidad, etcétera. Porque cuando tengamos los antivirales, bueno, es que una persona que ya lleva una semana infectada o así, ya no le sirve el antiviral. Es decir, se necesitan tomar dentro de los primeros cinco días después del contagio o algo por el estilo. Entonces, pues sigue siendo muy importante detener la propagación y detectar temprano y contener, ¿no? Y la atención médica oportuna, desde luego, pero insisto, siempre la prevención va a salvar más vidas y es una forma más económica, efectiva, de tener una enfermedad y de tener la pérdida de vidas de una enfermedad que el tratamiento, ¿no? Entonces, lo nuevo aquí son los antivirales. Lo demás se los he dicho muchas veces. Ahora, en términos de la velocidad y calidad de la vacunación, ahora sí tenemos puntos adicionales, ¿no? Habíamos hablado, pues sí hay que hablar de la velocidad en términos utilizando la proporción total de la población como denominador, ¿sí? Los mayores de 18 o los adultos o los adultos mayores o la gente con enfermedades preexistentes o los mayores de 15 o de 12 o de 5, ¿sí? Hay que vacunar eventualmente. La meta es vacunar a toda la población, que toda la población esté protegida. Esa es la meta, ¿sí? Protegida inmunológicamente. Entonces, siempre hablemos velocidad de vacunación en términos de la proporción total de la población. Con esquemas completos. Y ahora hay que hablar qué es un esquema completo. Ahora viene esta nueva conversación que necesitamos poner sobre la mesa. Y el esquema completo, pues ahora sabemos, en ningún escenario es una sola vacuna, una sola dosis para ninguna vacuna. Son dos dosis. Sí, ahora parece que más bien son tres dosis. El esquema completo, pues necesitamos hablar de eso, ¿verdad? Y entonces hay que hablar de refuerzos y otro tipo de cosas, ¿no? Siempre hablamos del tipo de vacuna en términos de la calidad de la vacunación, de la estrategia que en cada país han seguido. Si bien hay países que siguieron una estrategia de puras primeras dosis y después empezamos con segundas dosis. Casi todos desistieron de esta práctica al darse cuenta que las primeras dosis no estaban protegiendo contra la variante delta. Y entonces, es decir, era una buena idea inicialmente irse todos primera dosis porque por lo menos todos tienen algo de protección, ¿no? Y después empezamos a poner las segundas dosis. Pero cuando se vio este problema, casi todos los países desistieron de esa estrategia y se fueron más bien por tratar de hacer esquemas completos tan rápido como fuera posible, ¿no? Pero hay estrategias, ¿no? Que si se vacuna primero las poblaciones de más riesgo o por edades o por... Es decir, la calidad en la estrategia es... La calidad de la vacunación en cada país importa mucho, ¿no? Y desde luego, pues, esto, lo nuevo, ¿no? Que hay que hablar terceras dosis, refuerzos, etcétera. Y cada vez ahora tenemos la posibilidad de vacunar a grupos más... De menor edad, protegerlos. La última vez que hablamos, creo que ya se tenía la autorización para vacunar de 12 años en adelante, ¿no? Sí, ya se podía con la vacuna de Pfizer vacunar inicialmente. Y ojo, porque la de Pfizer siempre fue de 16 años en adelante. No sé por qué arbitrariamente se empezó a querer hacer de cuenta que era de 18 en adelante. Pero era de 16 en adelante. Ahora, pues, ya después vino la autorización de 12 a 15. Es decir, que ya por lo menos con Pfizer se podría vacunar de 12 años en adelante a toda la población. Más recientemente, y esto sí desde la última vez que tuvimos plática, más recientemente, pues, ahora hay la autorización para vacunar de 5 a 11 años, queriendo decir que ya maravillosamente podemos vacunar, podemos proteger inmunológicamente. Bueno, podemos, sonamos a muchos, ¿no? Porque en México no parece haber ganas de vacunar a los menores de edad. Pero se podría ya proteger desde los 5 años de edad. Y esto es extraordinario. Hay que hacerlo, ¿no? Y cuando hablamos terceras dosis, insisto, tal vez ese es el esquema completo. Y cuando hablamos refuerzos, bien importante. Ahorita en nuestro país hay prioridades así, ¿no? Los primeros vacunados fueron los adultos mayores. Los adultos mayores son quienes terminan teniendo menos protección, menos protección con la vacunación, ¿sí? Y que son quienes tienen el mayor riesgo de morir intrínseco, ¿no? Entonces, son quienes están en más riesgo, quienes reciben menos protección de las vacunas y quienes fueron vacunados más temprano. Entonces, pues sí, claro, ellos ya requieren, requieren inmediatamente y de forma urgente una protección adicional con dosis de refuerzo, independientemente de qué vacuna hayan recibido. Y pues hay que hablar de refuerzos, pues sí. La Organización Mundial de la Salud, que sí tiene aprobadas las vacunas de Sinovac y de Sinopharm, que son vacunas de virus inactivado, ya la Organización Mundial de la Salud acepta dosis de refuerzo para todos quienes fueron vacunados, independientemente de su grupo de edad, con estas vacunas de virus inactivado. En otras ocasiones, ya les había mencionado que anticipábamos que la inmunidad de esas vacunas fuera la menos duradera, es decir, que durara menos la protección. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Salud ya da como una indicación que quienes tuvieron la vacuna en Sinovac o de Sinopharm reciban ya, reciban después de seis meses un refuerzo. Entonces, esa es una. Pero también aquí, pues hay que hablar qué pasa con toda la gente que recibió cancino, pues necesitan refuerzos. Nuestros adultos mayores, la gente con comorbilidades, particularmente los de comorbilidades, importa mucho la gente que tiene problemas o que tiene inmunosupresión por la razón que sea, porque toma ciertos medicamentos, porque tiene ciertas enfermedades, qué sé yo. Pues hay que hablar de refuerzos en todos ellos, ¿no? Y por último, pues está lo de la propagación de las variantes. No quiero meterme en esto así, porque a ver, yo creo que cuando hay información clara de que algo está ocurriendo, hay que decirlo, pero tampoco hay que convertirse en ese grupo de completos alarmistas, ¿no? En donde cada vez que alguien describa, en Francia acaban de describir una variante nueva, sí, claro, hay que estarlo vigilando, ¿no? Ahí sigue Miu, que es una variante que hay que estar vigilando. Bueno, ahí sigue ahora una delta, o sea, delta tiene muchos como subgrupos, ¿no? De delta, que son las A, Y, A, Y, ¿no? Y hay más de 20 diferentes de estos, ¿no? Y ahora cuando se identifica delta, se identifican estos subgrupos. Pues bueno, muy bien, ¿no? Este, ahora hay uno que es A, Y, 4.2, que parece ser una delta súper recargada, ¿no? Pues sí, ok, pero en realidad no hay nada nuevo todavía de qué hablar o de qué realmente alarmarse en este momento, porque delta es la variante que predomina, punto. Ahorita sí hay indicios de variables más graves que delta en términos de que puedan evadir la inmunidad, de que puedan ser más agresivas en la enfermedad que causan, pero realmente ninguna en este momento ha mostrado que puede tomar el lugar de delta. Ese es el detalle. Mientras no haya una que parece que puede, por su transmisibilidad, es decir, ser más transmisible que delta, mientras no haya una que muestre indicios de que está transmitiéndose mejor, más ávidamente que delta, pues todavía no tenemos mucho, no es necesario incurrir en, vamos a ser, alarmistas, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo lo de las variantes, excepto por una cosa. Hace mucho quienes han escuchado estas pláticas a través del tiempo, hubo un punto que siempre mencioné sobre las variantes, que dije, esto sí sería muy dramático. Eso que sí, que dije, todavía no tenemos un indicio de que ocurre, de que puede ocurrir o de que así, pero esto sería muy grave, pues esto sí ya está pasando, ¿no? O sea, ya es así, ya es evidente. Que es la transmisión de COVID-19 en otros vectores. Es decir, que ahora el virus sí se volvió competente. Antes éramos solo los seres humanos quienes podíamos transmitir el virus a otros seres humanos. Éramos el único vector de transmisión, ¿no? Una vez que el virus pasó del murciélago a tal vez el pangolín o un animal intermedio, después brincó el ser humano y desde entonces solamente es el contagio de humanos a entre humanos, ¿no? Y ahora eso ya no aplica. Hubo un caso inicial en Dinamarca que fue el caso de los minks, se llaman en español, son visones, los visones. Hubo ese caso y se sacrificaron a millones de esos animales. En Europa se tienen las granjas donde se tienen a estos animales para producir productos abrigos por sus pieles, ¿no? Para hacer productos con sus pieles, ¿no? Entonces, hubo ese caso en la primera parte de la pandemia en donde el virus brincó y en esas granjas donde se crecen a esos visones se infectaron con COVID-19, pero lo grave fue que ese virus era estable en el visón y podía infectar de vuelta a los humanos. Entonces, lo sacrificaron y dijeron, ya, tantán, ya pasó, ¿no? Pues no, ahora, miren nada más, la transmisión a animales cada día se reporta más, ¿no? Ahorita principalmente se tiene reportada la transmisión, los visones definitivamente ya son una especie que pueden cargar a COVID y servir como vector de infección para el ser humano. Pero también ahora, por ejemplo, los venados. Han habido muchos casos reportados en algunas especies de venado, algunas especies salvajes de venados. Y de ahí, imagínense todo. En los zoológicos, en diferentes partes del mundo, animales salvajes como leones, muchos tipos diferentes de mamíferos infectados. Y esto se vuelve cada vez más frecuente. Hay un artículo muy interesante que se publicó a finales del mes de octubre sobre este tema. Y, pues, bueno, se los dejo ahí para, este, como algo, estamos hablando de novedades. Esta es una de las menos agradables novedades. Es decir, que ya se tienen muchas especies animales reportadas en donde el virus puede infectar, no solo infectar, sino transmitirse entre esa especie y a otras especies, incluyéndonos a nosotros. Entonces, pero bueno, finalmente todo esto ha sido nuestra culpa, ¿no? Si hubiéramos detenido la transmisión del virus con lo que ya sabemos, como sabemos que pudimos haberlo hecho, pues no estaríamos cada vez en este embrollo, más metidos en este embrollo, ¿no? Pero bueno, termino y cierro ya nada más diciendo esto. Si vamos a recordar una cosa, hay que recordar que COVID-19 se respira. Esta enfermedad se puede prevenir a través de la prevención del contagio y de la vacunación. La vacunación está protegiéndonos contra la enfermedad severa y la muerte, y las medidas preventivas, desde luego, de la transmisión per se. Pero para entender cómo podemos detener la transmisión del virus, necesita quedar en nuestra mente grabado que este virus se transmite por el aire, este virus se respira. Entonces, si vamos a cometer cuestiones arbitrarias, como empezarle a decir a la gente que ya es opcional hacer esto o lo otro, pues yo diría, primero, hay que hacer opcional los tapetes sanitizantes, ¿no? Incluso podemos hacer opcional el lavado de manos. En realidad, no estoy abogando porque la gente no se lave las manos, ¿verdad? Pero si algo vamos a hacer opcional, pues tal vez deberíamos empezar por esas cosas que podrían ser opcionales. Pero hay cosas que no. Abrir ventanas, ventilar espacios, es decir, prevenir la acumulación de aerosoles en sitios cerrados, es una de esas cosas de las cuales no podemos prescindir. No se puede prescindir de esas medidas. El uso correcto del cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, la vigilancia de la calidad del aire en los espacios cerrados y la filtración del aire en espacios cerrados cuando es, vamos a decir, si se tienen aforos muy grandes, si no se puede ventilar adecuadamente, es decir, es un paso adicional a la filtración para mantener una buena calidad del aire. Entonces, antes de empezar a decir, bueno, ya somos muy libres y ya nos hartó la pandemia, a todos nos hartó la pandemia, pero yo creo que han adelantado más la pandemia que alguien que ha perdido un familiar o un amigo durante este tiempo. Entonces, no podemos arbitrariamente remover medidas de prevención cuando esta es la mejor manera de controlar el problema. Y por último, esta ya se las he mostrado antes yo reitero, reitero, el riesgo cero no existe, no existe el riesgo cero, no existe la protección al 100%. Entonces, no hay una medida sola que nos confiera protección al 100%. No hay una forma de llegar al riesgo cero, pero sí podemos, debemos aspirar a llegar lo más cercano posible al riesgo cero. Y para ello, lo que necesitamos es hacer la suma, sumar medidas de prevención. Y esto es tan vigente hoy como lo era hace seis meses o un año o 18 meses atrás. Sigue siendo tan vigente hoy como entonces. Tenemos algunas cosas adicionales, más conocimiento y experiencia y eso es extraordinario. Pero sigue siendo, esto sigue siendo vigente. Sumar medidas de prevención es lo que nos puede llevar al menor riesgo de contraer la enfermedad. Queriendo decir que la vacunación por sí sola no nos pone en el riesgo cero y no es suficiente para detener la enfermedad. Para detener la enfermedad, la transmisión de la enfermedad y la muerte, ¿verdad? Hay que vacunarse, sí, y seguir usando cubrebocas. Y además hay que preferir espacios abiertos. Y hay que evitar espacios concurridos. Y hay que ventilar y filtrar el aire en los espacios cerrados. Hay que reducir el tiempo de exposición. Mantener una distancia segura. Toser y estornudar en el ángulo del codo. Etcétera, 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 etcétera. De las cosas, es decir, pero de las cosas menos efectivas son las que están del lado izquierdo como limpiar superficies y evitar tocar la cara y lavarse las manos. Estas son las medidas menos efectivas. Estas son las más efectivas a medida que nos vamos a la derecha. Pero de cualquier manera, aunque usemos las más efectivas, una sola no nos va a proteger. Es la suma de las medidas lo que nos puede llevar a tener menor riesgo de contagio y de muerte. Y entonces, entre mayor cantidad de estas medidas implementemos en nuestra vida diaria, es como podemos reducir el riesgo. Y con eso termino y les agradezco a todos su atención, desde luego, y estar aquí. Y con todo gusto puedo tomar las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Lori, muchas gracias a ti por esta conferencia, por toda esta información que nos das. Hubo muchas preguntas. Algunas las contestaste durante tu ponencia. Hay una que fue de las más votadas y habla sobre que si existe alguna tabla de compatibilidad entre vacunas como para tenerla de referencia. Pregúntale específico por la CanSino, pero bueno, hay otras vacunas que a lo mejor también convendría saber cuáles son esas compatibilidades y los tiempos entre los cuales se deben de aplicar esas terceras dosis, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, muy, muy, muy importante y perdone, de hecho, sí debía haber hecho una tabla con eso. Sin duda, el doctor Montoya me pide siempre que mande la presentación. Voy a mandar la presentación y le voy a anexar esa tabla que es muy importante y debía haberla incluido. Se los digo así nada más en términos generales. Desgraciadamente, no tenemos información científica sobre todas las vacunas. Insisto, si tuviéramos, vamos a decir, solo las vacunas que se aplican, vamos a decir, en Estados Unidos, en Europa, tal vez, ¿no? Son las vacunas que han sido más estudiadas y porque han sido más estudiadas ahora sí sabemos qué pasa si extiendo el tiempo entre primera y segunda dosis. ¿Qué pasa si en primera dosis me pongo esta y en segunda esta? ¿Qué pasa con la tercera dosis? ¿Cuáles sirven mejor para tercera dosis? Etcétera. Pero básicamente estamos hablando de que estos estudios se han hecho con Pfizer, con Moderna, que son las dos de RNA mensajero, con AstraZeneca, AstraZeneca y Johnson & Johnson, que son dos de vector viral. Entonces, vamos a tener que inferir sobre esos estudios que están hechos sobre dos vacunas de RNA mensajero y dos vacunas de vectores virales sobre el resto de las vacunas como estas que nos ponen aquí que no están autorizadas por, o sea, no están, bueno, aceptadas, no hay ninguna parte más que en países como el nuestro. Entonces, bueno, lo que sabemos es lo siguiente. Hay que empezar a poner refuerzos después de seis meses. Después de seis meses de la vacunación hay que poner refuerzos. La evidencia que se tiene actualmente es independientemente de qué vacuna hay que poner una tercera dosis. Y independientemente de qué vacuna se haya recibido primero, y esto es cierto tanto para las vacunas de RNA mensajero como las vacunas de vector viral, parece que tiene mayor efectividad la tercera dosis con RNA mensajero, ya sea con Moderna o con Pfizer y en ese orden. Es decir, las terceras dosis con Moderna permitieron alcanzar los niveles más altos de protección cuando seguidas por la tercera dosis de Pfizer, seguido por una tercera dosis. Aquí sí no hay tercera dosis de AstraZeneca, hay tercera dosis de Johnson & Johnson porque esos estudios se hicieron en Estados Unidos y en Estados Unidos no aplican AstraZeneca. Entonces, no sé decir, pero se puede hacer la diferencia, me explico, porque Johnson & Johnson también es vector viral, entonces, pero los estudios hasta ahora lo que indican es independientemente de qué vacuna se haya puesto en el esquema original, en el esquema inicial, para la tercera dosis es más efectivo tener, hacerlo, no es necesario que se haga con la misma vacuna con la que se tiene el esquema original. Es más efectivo hacerlo independientemente de cómo haya sido el esquema original con vacuna de RNA mensajero y de esas, más efectivo si se hace con Moderna, después si se hace con Pfizer y si van a hacer un refuerzo, si tienen Johnson & Johnson y van a hacer Johnson & Johnson, pues, pero sería la tercera opción, o sea, hacerlo con otra de vector viral. Entonces, si esto más o menos lo llevamos a nuestra situación real de México, pues, estaríamos hablando que para ponerles refuerzos a la gente que tiene CanSino, ponerle otra de CanSino, pues, no va a ser lo más recomendable. O sea, lo más recomendable es adaptarles en segunda, en este caso sería segunda dosis, pero esto requeriría, entonces, segunda y luego una tercera, ¿sí? La segunda, pues, ya, porque ya, ¿no? Y la tercera seis meses después. Entonces, las terceras dosis son seis meses o más después, las segundas dosis se siguen sugiriendo en los mismos tiempos que siempre se sugirieron y las terceras después de seis meses del esquema original. Muy bien, creo que eso responde bastante claro la pregunta. Y, bueno, una última pregunta, Lori, en relación a esto que viene de fin de año, posadas, cena de Navidad, de Año Nuevo, ¿cuál sería la recomendación? Sí, este, las recomendaciones, francamente, son las mismas del año pasado, son las mismas recomendaciones. Nada, nada sustancial ha cambiado, es decir, ha cambiado, sí, algunas cosas para mal y otras para bien. Para mal es que ahora tenemos, si hablamos de las recomendaciones que hicimos el fin de año pasado, pues ahora estamos con un virus mucho más contagioso, ¿no? Entonces, pues eso, eso nos llevaría a querer tener más estrictas medidas de prevención del contagio, ¿no? La parte buena es que hay ya algún segmento de la población vacunado, entonces, tenemos algo bueno y algo malo, pero, ¿cuál es la recomendación? Aquí, lo importante es entender por qué tenemos más riesgo en esta temporada, por qué hay más riesgo, y sí quiero nada más hablar de dos cosas que son importantísimas, la influencia, ¿sí? Y qué es lo que nos hace más susceptibles en esta temporada. La gente, en especial en México, tenemos mucho estos recomendaciones de antaño, ¿no? De la abuelita y de, cuídate del frío y póngase un supercito y ya le dio un frío y entonces ya se torció, ya le dio un frío y ya le dio gripe, ya, o sea, tenemos mucha esa mentalidad y, dejen, creo que para mucha gente no hace falta ni siquiera mencionarlo, pero, para quien sí le haga falta, lo menciono. El frío no nos enferma, es decir, el frío no enferma a nadie. Si el frío enfermara a la gente, los esquimales estarían siempre enfermos. Hay regiones en Canadá en donde es invierno nueve meses del año, ¿no? Entonces estaría toda la gente siempre enferma, ¿no? Entonces, este, no, no es el frío lo que nos enferma, lo que pasa en este momento son dos cosas. En esta temporada en particular comienzan a circular otros coronavirus y otros virus que respiratorios, ¿ok? Que solamente, en realidad, abundan durante esta temporada invernal. Segundo, por el frío, la gente tiende a encerrarse más y la forma como todos estos virus, incluyendo COVID-19, se transmiten es precisamente en espacios cerrados poco ventilados. Entonces, vamos a decir, en el camión y la gente, pues esto se entiende muy bien, O sea, alguien sale de su casa para trabajar a las cinco y media de la mañana o a las cinco de la mañana o a las seis, ¿no? En el camión y está haciendo un frío endemoniado y entonces yo le digo, oiga, abra la ventana del camión y pues no, a nadie le da ganas de abrir esa ventana, ¿verdad? Evidentemente. Pero es mejor váyanse bien abrigados y abran esas ventanas porque el problema no es el frío, ¿sí? Y del frío nos podemos proteger abrigándonos con otras capas de ropa y una serie de cosas, ¿no? El problema es la falta de ventilación, la forma como estos virus se concentran y se acumulan en espacios con poca ventilación. Entonces, ahora en las fiestas decembrinas y en esta temporada, pues tendremos, pues acurrucarnos en grupos con la familia, con las ventanas cerradas y todo muy bonito y sí, pero esos precisamente son los ambientes en donde más se propaga el virus y tenemos otros virus adicionales, de ahí que la recomendación es la misma. Si están con gente que no es de la familia y todo va a ser adentro y esto, pues la norma sí sería usar todos cubrebocas, ¿no? O sea, la protección máxima es eso. Ahora, claro, como en estas reuniones, pues se tratan principalmente de estar platicando y comiendo y en muchas ocasiones bebiendo, pues es difícil tener un cubrebocas haciendo lo que se hace en las reuniones decembrinas, ¿no? hay que ventilar, hay que ventilar y hay que purificar el aire y si no se puede ventilar, purificar el triple, ¿no? Es decir, tratar, estas son las mismas recomendaciones. Ahora, un adicional que es con lo que yo creo que podemos terminar es esto, el año pasado en el hemisferio norte, el invierno pasado, prácticamente no hubo influenza, no hubo influenza, es decir, fue un año así que además nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Porque nos deja mucho que pensar, nos conformamos con el México, vamos a decir, se mueren 8000 personas de influenza cada año, ¿no? Y nos conformamos con pensar, pues eso es normal, de un momento que se mueran esa gente, ¿no? Y ahora nos dimos cuenta de algo, que si le decimos a la gente que se ponga cubrebocas y que ventile los espacios y que guarde distancia, prácticamente podemos evitarnos esas muertes, esas miles de muertes cada año, porque la razón por la que no hubo influenza el año pasado es porque todo el mundo se estaba cuidando del COVID y entonces, pero el año pasado era mucho mejor que este, porque el año pasado todavía la gente tenía el susto y tenía el ímpetu de sí, quédate en casa el que pueda, que se quede en casa, mucha gente seguía haciendo home office, mucha gente seguía encerrada, mucha gente así y se tenía mucho del cubrebocas en todos lados y una serie de cosas. esto prácticamente detuvo la temporada de influenza y de otros virus respiratorios, casi no hubo temporada de los virus estacionales invernales, ¿no? Entonces, pero no se anticipa que este año sea igual porque la gente se está movilizando, porque ya hay muchos sitios en donde, en Campeche, ¿no? Ya les dijeron que es opcional y puede estar en cualquier edificio mientras se lave las manos quites el cubrebocas, le dije, ¿no? Entonces, este tipo de cosas o los británicos, ¿no? Que ya no sigue ninguna medida de prevención, ¿no? Este, entonces no se espera que este año no vaya a haber influenza y entonces aquello que tanto temimos que era como una, le llamamos sindemia, que es tener la combinación de COVID-19 con los demás virus respiratorios, no sabemos exactamente qué tan grave esto vaya a ser, pero sin duda estamos esperando que si ocurra este año lo que el año pasado no ocurrió. Entonces, más ahora que nunca hay que celebrar el fin de año con ese espíritu de renovación, de alegría, de esperanza, ¿verdad? De esperanza, de fe, qué sé yo, con el amor entre familias y todo. Y pues yo creo que los velorios y entierros y visitas al cementerio no son afines a eso. Hay que cuidarse muchísimo y ahora hay algo en especial, hay que vacunarse contra la influenza. Si no lo hicieron el año pasado y no lo han hecho otros años, si hay un año en donde se vuelve particularmente relevante que tengamos, desde luego, la vacuna contra la influenza es más importante en la población de 60 años y más y en los niños más pequeños, ¿no? es particularmente importante en esos extremos de edad y la gente desde luego que es que tiene riesgos elevados por otras enfermedades y esto, ¿no? Pero realmente si se pudiera tener la mayor cantidad de gente vacunada contra la influenza, esto sería extraordinario. Entonces, mi recomendación es las mismas de siempre, nada más que ahora no les falle la vacuna contra la influenza este año de ninguna manera. Si les falta la de COVID y pueden hacerlo, hágalo. Y ojo que aquí, no sé, en otras partes de la República, pero en México muchas clínicas están dando una institución que es inadecuada, que es si se acaba de vacunar contra la COVID no puede ponerse influenza hasta después de un mes o viceversa, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, pero esperarse un mes podría ser la diferencia entre morirse o no, ¿no? Es decir, alguien que puede ser susceptible a tener influenza y morirse de influenza, hacerlos esperar un mes por la vacuna podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y lo que ahorita ya, y esta es la recomendación internacional, la recomendación internacional es que las vacunas contra COVID-19 y contra influenza pueden administrarse incluso el mismo día, el mismo día, sin tener ningún problema. Si lo hacen el mismo día que sea en brazos diferentes, nada más, pero pueden hacerlo el mismo día. Entonces, no esperen y vacúnense tanto contra COVID-19 como contra influenza y todas las medidas de prevención del contagio de la vía aérea, ventilación, cubrebocas, distancia, etcétera. Esa es la recomendación. Muy bien, Lori, pues queda perfectamente claro. Incluso te iba a hacer esa pregunta sobre la vacuna de la influenza, pero ya la contestaste. Bueno, Lori, pues no me queda más que a nombre del clúster de Frente Común de la red de clústeres automotrices darte las gracias por esta conferencia. Tuvimos mucho público tanto en esta sesión webinar como en YouTube. Estuvimos compartiendo a lo largo de la conferencia pues diversas recomendaciones que el clúster ha bajado de Salvemos Conciencia y pues también invitamos a seguirte a ti, al doctor Ederly, a la doctora Ana María, a todo el equipo que trabaja contigo que dan las recomendaciones pues muy importantes. Pues sería todo de nuestra parte. Agradecemos a todos los que están aquí hoy conectados y a ti también, Lori, por esta información que nos das y pues que definitivamente salva vidas. Muchas gracias. Al contrario, nada que agradecer. Gracias por la invitación y agradezco a toda la gente que estuvo aquí conectada y esperemos que nos vaya mejor este fin de año que el anterior y este, si no nos vemos antes les deseo a todos que tengan realmente unas fiestas extraordinarias llenas de amor y todo esto por su familia y que estemos sanos y veámonos regresando el año nuevo aquí con salud. Así que gracias y un saludo a todos. Gracias, Lori. Gracias a todos. Vamos a hablar por concluido el webinar. Hasta luego.